La mejor forma de dar la bienvenida al nuevo curso en Sarové solo podría ser de una manera, ofreciendo los mejores espectáculos. Así, el pasado viernes 10 de septiembre, desde las 8 de la tarde, pudimos disfrutar de la obra Etsy, un trabajo conmovedor que nos ayudó a acercarnos a la realidad de una persona con síndrome de Down y su familia. Fue de la mano de Dardar Producciones. Etsy intenta reconciliar a la vida y al ser humano con un toque de humor, intriga y drama. Forman parte del elenco José Ramón Soroiz, Pilar Rodríguez, Gorka Zufi Aure y Asher Oroes Agasti. Bueno, no sé si es difícil o es fácil. Todos los temas tienen su historia. Es verdad que es un tema que probablemente se considere un tema delicado, sobre todo porque aún está vigente la no socialización de estas personas, que es una de las razones que nos ha llevado a producir este espectáculo. De alguna manera, si nosotros podemos aportar un granito de arena para que se dé una mayor y mejor socialización de aquellas personas que padecen el síndrome de Down, pues para nosotros sería un sueño realizado. No, no es que haya sido difícil, ha sido facilísimo. Gorka es una persona encantadora, entrañable, súper responsable y muy trabajadora. Y para nosotros ha sido un placer, tanto a nivel personal como profesional, poder conocerle y poder colaborar y trabajar con él. Es una persona muy metódica, que prepara muy bien las cosas en su casa y además es una lección para cualquier profesional ver con qué ilusión y con qué ganas viene a trabajar todos los días. Etsy, sin embargo, solo será el pistoletazo de salida y es que la agenda del Centro de Artes Esténicas de Urnetarra se llena de actividad. El 19 de septiembre, también desde las 8 de la tarde, se podrá ver en Sarova el espectáculo de danza Sofía Sefía, Colore en teoría, una obra de Conchi López. Por último, el día 28 del mes llegará a Urneta la obra Danzaria Nice de Verdini, que se podrá ver a partir de las 8 de la tarde también.